Ya estamos de regreso en esta partecita final del espacio, agradecerles de antemano toda la sintonía del día de hoy. Estoy muy feliz, muy contenta de recibir aquí a dos chicas que son quienes nos representan en el caso de la Virreina Electa en el certamen Santa Ana, Loreny Gutiérrez e igualmente a la princesa Manuela Ten. Chicas, bienvenidas, ¿cómo están? Gracias por la invitación para darles una noticia muy importante. Estamos muy felices y agradecidas con Dios por estar aquí. Ok, Decora tu Barrio. ¿Esta iniciativa en qué consiste? Decora tu Barrio Navideño es un concurso del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. Consiste claramente, se ve en el nombre, en decorar tu barrio o sector, Navidad, con la Navidad, claro. Manteniendo siempre el espíritu navideño. Habrán tres premios, que son 120 mil pesos. ¿Para el primer lugar? No, 60 para el primer lugar, 40 para el segundo lugar y 20 para el tercer lugar. Así es. Ok, ¿hasta cuándo los barrios, sectores populares tienen la oportunidad de participar y qué hay que hacer? ¿Hay que cumplir algún requisito? ¿Hay que inscribirse en algún sitio? ¿Cómo es el proceso? Tienen hasta el 25 para terminar. Hasta el día de Navidad. Exacto. Para poder terminar de decorar el barrio o el sector. Tenemos permiso. Tenemos algunos videítos en el grupo para ir viendo los sectores que han asumido esta bonita actividad para que el público pueda ir viendo e interesarse. Me preguntabas que cuáles eran los requisitos y a quién podían comunicarse para inscribirse. Los requisitos son básicos. El director o presidente de la Junta de Vecinos debe contactarse con Omar Javier, que es el director de Cultura, y automáticamente hablas con él, comienzas a decorar tu barrio y estás participando. Habrán 10 jurados que serán quienes escogerán el mejor sector o barrio y se premiarán el 25 de diciembre, como dice mi compañera Manuela. Cabe destacar que no hay reglas. Bueno, ahí estamos viendo, disculpa, cómo es el proceso. Ah, pero está muy bonito. Entonces, lo que se hace en el sector es que se coordina para decorar las casas, ponerle los bombillitos de Navidad. Sí, el presidente de la Junta de Vecinos tiene la responsabilidad de coordinar alrededor del barrio, de que el barrio o sector esté decorado. Me preguntabas que si era con casas. Las casas no son permitidas. Debe de estar todo decorado. Es como un área neutral. Ajá. Ok. Exactamente. Y así consiste. Cabe destacar que no hay reglas. Puedes decorarlo a tu manera y como a las personas de donde vive le dé la gana, como ellos entiendan que se verían más bonito y pueden hacerlo a su gusto. Ok. Hasta ahora, ¿cuántos sectores están involucrados? ¿Cómo está la participación? Tengo entendido que el sector Vista al Valle, que es uno de los sectores más amplios de aquí de San Francisco, está participando. Hay varios sectores que no tengo el nombre ahora mismo, pero son de los más amplios de San Francisco de Macorís, que están participando. Entonces, para recapitular, ¿cómo pueden inscribirse o llamar para tener más información sobre esta actividad? Ok. Se comunican con Omar Javier, que es el director de culturas de aquí de San Francisco de Macorís, es el que está coordinando, al 829-696-3111. 829-696-3111. 829-696-3111. Se comunican con Omar, hablan con él. Cabe destacar que es el presidente de la Junta de Vecinos que debe de comunicarse para coordinar todo. Que está muy bien ese dinerito. Claro, no cae nada mal. En esta crisis del COVID-19, hasta yo, yo creo que, yo no soy parte de la Junta de Vecinos, pero yo me voy a poner en eso. No, pero tú puedes hablar con el presidente de la Junta de Vecinos de tu sector ovario. Ok. Bueno, chicas, una última exhortación. Ya tenemos que despedir. Motiven a que vayan y se inscriban. Bueno, como estabas diciendo, este dinerito no cae nada mal para el 25 de diciembre. Y aparte que la actividad es bonita, o sea, la esencia es chula realmente. Sí, mantiene el espíritu navideño, que es el propósito del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Exacto. Que se mantenga el espíritu navideño, como estamos pasando por esta incertidumbre. Y bueno, mi mensaje sería que se motiven a participar. Esta es una buena distracción para pasar el tiempo que tenemos libre. Y participen, que no cae nada mal este dinero. También no olviden usar sus mascarillas al participar. Es muy bueno recordarles que estamos pasando por una pandemia y que no son tiempos para estar en la calle sin mascarilla y sin protección. Así es, chicas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Agradecernos y traernos esta bonita información. Ya lo saben, comuníquense con Omar en el Departamento de Cultura del Ayuntamiento y participen en esta actividad.